Por encima del poder, por encima del trono y del rey, por encima de toda creación, tú eres todo para mí. Por encima del saber y de metas posibles de alcanzar, sobre toda riqueza mundanal, tu valor exceda lo demás. En la cruz solo estabas tú al morir, rechazado así como flor que se pisoteó. Me cautivó tu amor por mí. Por encima del poder, por encima del trono y del rey, por encima de toda creación, tú eres todo para mí. Por encima del saber y de metas posibles de alcanzar, sobre toda riqueza mundanal, tu valor excede a lo demás. En la cruz solo estabas tú al morir, rechazado así como flor que se pisoteó. Me cautivó tu amor por mí. En la cruz solo estabas tú al morir, rechazado así como flor que se rechazó. Me cautivó tu amor por mí como flor que el mundo rechazó. Me cautivó su amor por mí.